Y hoy me llaman la palmera, porque muevo la cintura, porque muevo la cintura, me parezco a la marea, ay yo no consiento pájaros que caigan sobre mis hojas, con colero el aguacero, que me bombe mi cogollón, y el que quiera tumbar con vos, que venga y suba mi calma, que le doy su sacudidad, que él te llama y no te engaña, y el que quiera tumbar con vos, que venga y suba mi calma, que le doy su sacudidad, que él te llama y no te engaña, déjate ir, déjate ir, estoy dulce como paña, déjate ir, déjate ir, que muevo bien la cintura, déjate ir, déjate ir, quien te llama no te engaña, y se lo dice Guanapache Arrocero, la garganta del sabor, que esta soy yo, también me llaman la caña, por lo dulce de mi piel, por lo dulce de mi piel, y esta boy que me acompaña, me gusta cuando me exprimen los hombres del otro lado, que se toman un guarajón, o se chupan mi melado, y yo no quisiera irme de esta tierra de mi mamá, moriría el agua al viento, y los hombres que me aman, y yo no quisiera irme de esta tierra de mi mamá, moriría el agua al viento, y los hombres que me aman, déjate ir, déjate ir, que muevo bien la cintura, déjate ir, déjate ir, déjate ir,